Buenas tardes, aquí tenemos la Trail definitiva, la Trail más barata que puedas comprar a día de hoy y es bien fabricada de la mano de Hero, habrás visto esta pegatina o este nombre ya en el Dakar porque ya han traído motos al Dakar y vamos a ver en el vídeo, vamos a ver algunas cositas esta moto vale tan solo 1500 euros y para disfrutar no hay cosa mejor que algo muy barato que te da igual, vamos a llamarlo así, romperla, aunque esto creo que costaría romperlo es de 200 centímetros cúbicos y ya veréis que tampoco no está mal, para 1500 euros me parece un precio súper súper competitivo y ahora mismo creo que no tiene rival foco LED, veréis que pone farola LED, farola porque es un vídeo sacado de la página oficial colombiana y ya veréis que cambia alguna cosita con respecto a otros dialectos del castellano pero que al final todos nos enteramos porque viene todo al mismo sitio así que el foco es, la verdad que es de lo más bonito que tiene el foco la moto no está nada mal, para 1500 euros me parece una cosa increíble tiene una pantalla LCD que yo ya me esperaba una instrumentación analógica y la tiene LCD como la TR700, la T7 vamos a seguir y correr el vídeo ya lo veis, aquí abajo es Gear que es la marcha en Granada, revoluciones, velocidad el contador no está nada mal a la mano derecha tiene una cosa que ya veréis que está muy bien esto de aquí, lo puedes emparejar por Bluetooth y me está muy bien porque toda esta esquina aquí donde sale Bluetooth, toda esta esquina puedes poner navegador si lo pones a Google Maps, quiero pensar, porque ya he visto algún vídeo que salen como flechas como si fuera un navegador Garmin y te dice por dónde tirar, me parece muy cómodo aparte puedes hacer llamadas y mucha información puedes contactar el teléfono, está súper súper bien aunque sea una pantalla LCD, creo que es una cosa que para una moto de 1500 euros está increíble ¿veis? oye, que tenga esto, mira, navegador 710 metros a la izquierda esto no lo tiene ni siquiera ni una KTM 690 Enduro ni otras motos mucho más caras que tenga esta pantalla LCD pequeñita con tanta información mira, a la izquierda, ya veis que pone lo de fuel o sea que súper súper completa 1500 euros, no olvidemos este es un vídeo de promo y tal refrigerada por aire y tiene 18,1 caballos host power no está nada mal es una 200 centímetros cúbicos sé que tenedlo en cuenta es una moto que es para disfrutar o sea, esto es para disfrutar y para que no se rompa si esto dura un poco y es una moto que aguante bien ya te digo que con esto se tiene que disfrutar muchísimo ya veis que viene con los fuelles y todo oh, que bien mira, ya lo veis que cargador USB bajo el sillín o sea, podéis cargar desde móviles, cámaras o cualquier cosa que necesite una carga en corriente de bajo amperaje pues aquí debajo del asiento el tubo hacia arriba como no puede ser de otra manera porque si vas a hacer montaña no puede estar abajo luego en la foto miraremos ahora cositas y bueno el foco de LED también trasero es que tiene una puerta parrilla que tampoco te viene en una TN700 también es verdad que suena 700 centímetros cúbicos y de más calidad pero bueno, son detallitos al final una moto de montaña o una trail ¿qué hace sin un portavoz de trasero? es que es ridículo ¿qué más? bueno, yo me quito el ABS delantero no sé si se puede quitar esto no lo sé si alguno lo sabe me lo puede decir porque los mandos no los he visto el basculante muy sencillito bueno, todo lo demás vale, este es el vídeo del promo el promo, ¿no? ahora vamos a girar el móvil porque ahora vamos a trabajar otra vez con el móvil en vertical